Advierte la dirección del Instituto de Educación de Aguascalientes a los directores de las escuelas de educación básica a permitir el acceso a los estudiantes con chamarras o abrigo por la llegada del frío. A los niños aclarar que pueden traer ya la ropa que ellos necesitan traer abrigada por encima del uniforme sin ningún problema para que puedan estar manteniéndose con salud, que es una parte importante para nosotros. E incluso ya se tiene prevista la indicación para prevenir enfermedades por un problema de salud respiratorio. Ya desde la última semana de septiembre mandamos ya oficio en el cual les estamos diciendo que cuiden, en el caso de los alumnos, en el filtro, la situación de que no traigan alguna enfermedad respiratoria aparente, si así fuese, remitirlos con los padres de familia para que los puedan cuidar, tengan sus cuidados, no se complique y además no haya el contagio con los demás. A partir de este 29 de octubre, la temperatura osciló en los 10 grados centígrados y la alternativa del Instituto de Educación es permitir a los padres de familia a llevar a sus hijos a la escuela bien abrigados o en su caso, si presentan síntomas de algún virus de gripe, catarro o tos, sean atendidos con el médico, de ocurrir alguna restricción de algún director en no permitirles el acceso por ir abrigados a los estudiantes. Los padres deberán reportarlo directamente al Instituto de Educación. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.